¡Tenemos un nuevo capítulo de Fron! Donde por fin hacen frente a los monstruos e incluso consiguen matar al de la sonrisa siniestra Un capítulo que comienza bastante lento pero que acaba por todo lo alto Así que, sin más dilación, ¡Comenzamos! El episodio comienza con Void intentando convencer a la madre de Kenny Para que entienda que lo único que pretende con su protección a Sara es llevar a todos a casa Ya que, bueno, intentó poner normas, hacer las cosas bien y no funcionó Ahora, si descubre cualquier pista de lo que pueda tirar, se agarrará a ella sin pensárselo dos veces Kenny entra y Void, por no discutir, se termina yendo Pero antes de irse, se desmaya y comienza a alucinar con la caja de música de Martin Mientras una bailarina le baila Hasta que a la joven le salen gusanos de la boca, ¡Vaya asquerosidad! Y aquí es cuando se despierta Void Durante todo el episodio tiene más visiones con esta bailarina Y comienza a preocuparle tanto la situación Que tanto a Kenny como a Christy le cuentan lo ocurrido con Martin Lo de los gusanos de su brazo y lo de las visiones Ambos creen que el Parkinson está avanzando Kenny lo compara con lo que le ocurrió a su padre Que de la noche a la mañana cambió por completo Algo similar a lo que le pasó a Evie o incluso a Christopher Pero de una forma, bueno, mucho más suave Tengo que ver los primeros episodios para ver las frases que decía el señor chino Puede que el hombre, bueno, no tuviera demencia del todo Sino que veía cosas como pudo verlas Jade O incluso alucinando, como está alucinando ahora mismo Void No lo sé Pero de lo que estoy seguro al 100% Es que ese señor chino no tenía demencia Por otro lado, Christy descubre que su novia es una junkie Bueno, una reincidente, ya que anteriormente Bueno, consumía y sabrá Dios que se metía Pero bueno, no voy a hablar de estas dos porque me dan una periza tremenda Mientras tanto en la colonia hacen inventario de los alimentos Ven que están en la mierda porque con la llegada del autobús No tienen para alimentar a tantísima gente Donna lleva parte de los alimentos a casa de los chinos Y al contarle a la familia Matthews la escasez de alimentos Jin solo piensa en su teoría Y en que es un movimiento externo para agregarles ese estímulo estresante Y ver sus reacciones Ethan se da cuenta de que no se va a poder alimentar Y más tarde, ayudando a Donna con la comidita y todo el tinglao Le dice que ya no quiere seguir haciendo más misiones Que quiere volver a casa Que tiene miedo Pobre crío, pobre crío Aquí es cuando tenemos una escena súper emotiva con Donna Diciéndole al pequeño que hace bien en tener miedo Ella también lo tiene Porque el miedo es la emoción más importante que tenemos Ya que gracias a ello podemos ver lo valiente que somos Convirtiéndonos en héroes Y se funden en un abrazo súper bonito Grandísima Donna, grandísima Volviendo a la colonia El calvo de la teoría de los infinitos universos de bolsillo Está hasta los cojoncillos de los nuevos Y forma un gran revuelo con un cuchillo en las manos Al revelar que no hay comida para todo el mundo que se está acabando Pero Elis, que intenta calmar la situación Se termina llevando una puñalada del maldito calvo Comienza a desangrarse pero no tienen recursos suficientes para poder curarlo Mientras tanto, Elgin decide salir afuera por la furgo Vivimos momentos de tensión Ya que los caminantes Bueno, caminantes no, eh Los monstruos Se están acercando Pero finalmente meten a Elis dentro de la furgo Y lo llevan a enfermería Aunque por el camino Vivimos una escena de tensión Creada con unos movimientos de cámaras Que me mantuvieron pegado a la pantalla Incluso ni siquiera estaba leyendo los subtítulos De lo hipnotizado que estaba Parecía que Elgin iba a chocarse o algo, no sé, brutal Brutísimo Y finalmente terminan llegando a la enfermería Y Christy, bueno, comienza a curarle y hacer sus cosillas Allí Void está súper nervioso Pero Fatima lo está mucho más Ya que llevaba unos días molesta con su prometido Porque le ocultó que se había enterado Que Sara estaba ya en Villafrón Pero no le había dicho nada, no sé qué Aunque luego vemos que no era nada de eso Por lo que estaba molesta Sino porque cree que está embarazada Y desde la noche de la comisaría Donde los monstruos la provocaban Siente pánico por traer al mundo A un bebé a este infierno Christy, tras estabilizar a Ellie Se da cuenta de que ha perdido muchísima sangre Por lo que le pide a su padre Que le haga una transfusión O morirá Pero Void, al acordarse De que su sangre está contaminada Por el maldito viejo de Martin Se pone muy nervioso Y se niega a darle ese mal Que está dentro de él a su hijo Todos piensan que a Void Se le está yendo a la pelota Y Kenny lo apunta con el arma Para que se sienta de una maldita vez Y deje que Christy haga su trabajo Pero Void vuelve a sentir Los gusanos en su brazo Pero esta vez Todos lo ven Saben que Void tiene razón Pero igualmente Si no le dan la sangre a Ellie Va a morir Por lo que Kenny decide sacrificarse Y que le dé ese mal a él Incluso quiere rajarse Para que le dé la sangre Y así Void Puede donarle la suya a su hijo Pero Void No puede joder a más gente Y decide un plan Super loco Un plan loquísimo Pasarle la sangre A uno de los monstruos Sale y comienza A llamar a los monstruos Varios Se le acercan Los rodean Y se viven unos momentos De tensión Que es que me flipan Aquí vemos como Void No les tiene miedo Incluso los amenaza Muy similar a la escena de Randall Y de nuevo Vemos que los monstruos No le atacan Pero incluso Void Va más allá Se raja su mano Y le raja el cuello Al sonriente Para después Cogerlo por el cuello Y decirle Mi sangre es tu sangre Hijo de p*** Finalmente el sonriente Tras varias transformaciones Super siniestras Termina cayendo Desplomado al suelo Mientras que el resto De los monstruos Le observan Pasando olímpicamente De Void El sheriff Vuelve a enfermería Hace su transfusión Ellis se pone bien Hace las paces Con su prometida Y Kenny habla con Void Para disculparse con él Y decirle Que debió confiar en él Me da que aquí Kenny En cierto modo Se acuerda de su padre De los errores Que pudo cometer con él Y parece ser Que ahora con Void Tendrá una relación Mucho más fuerte Que antes El episodio acaba Con estos dos Mirando por la ventana De la puerta Al sonriente Tirado en el suelo Donde descubrimos Que lleva horas Sin moverse Y que están deseando Que amanezca Para poder comprobar Si oficialmente Es el primer monstruo Muerto de la historia De Villafrond Y bueno Como curiosidad De este episodio Me gustaría señalar Esa escena Donde Void Le dice a Kenny Que las hojas De los árboles Están cambiando de color Y están cayendo Sé que es algo normal Pero teniendo en cuenta El estudio tan exhaustivo Que está haciendo Víctor Sobre los árboles Y bueno También en el capítulo anterior Comentó aquello De que se estaban moviendo Da la impresión De que la clave De la serie Está en los árboles Solo tenemos que ver Como entran todos Al pueblo Por culpa de un árbol Tirado en la carretera Y siento Que la salida del pueblo Tiene que ser algo similar Por otro árbol No lo sé Y bueno No sé que os ha parecido Este episodio Yo quitando la parte De la bailarina Que no me generaba Absolutamente nada El resto del capítulo Me parecía Super interesante De hecho De los más interesantes Hasta la fecha Aunque no salgan Mis tres personajes favoritos Jade Victor Y Randall Pero aún así Para mí ha sido un episodio Que marcará Un antes y un después Con respecto A la guerra cruzada Que tienen Contra los monstruos Déjame un comentario Con tus impresiones Que estaré deseando leerlo Seguiré subiendo Contenido de Front Por lo que Te recomiendo Que te suscribas a mi canal Y nosotros nos veremos En el siguiente vídeo Amigo Hasta luego